El Servicio Andaluz de Salud explica los detalles del funcionamiento de las denominadas consultas de acogida, una figura similar al triaje que se realiza en las urgencias de los hospitales para quien llega sin cita pidiendo que lo vea un médico y que se incorpora ahora a los centros de salud. Así, personal de enfermería va a pasar a gestionar nuevas tareas como son la derivación a facultativos y los casos de patología leve. Lo que quiero es ver a un médico, verle la cara, aunque sea para pelearle. Hombre, eso sería lo bueno, claro, porque estamos como abandonados un poquito, la verdad. Yo en verdad no tengo problema porque cojo cita, porque esa doctora tiene cita siempre, pero hay personas que tienen que venir aquí a coger cita porque por el móvil no lo pueden coger y están abandonados. Es casi como ahora, ¿no? Porque yo vine a una urgencia por la tensión alta, me vio un señor aquí abajo y cuando vio que era la... pues entonces me mandó arriba al médico, pues va a estar casi por lo mismo. Pues no, eso no lo veo bien. Que ya era hora, ya era hora, porque no veo mi médica desde hace dos años. Vamos, muchas veces le pido medicina y no me la tomo porque no me fío. La consulta de acogida es una de las claves que recoge el plan de atención primaria de Andalucía, que ha realizado el gobierno autonómico, que incide en la recuperación de las citas presenciales, una modalidad de atención médica que continuará conviviendo con la telefónica. Presencial, fíjese usted, una cosa rara que veo yo, es que aquí hay que ir a pedir cita o pedir ahí, poner, pinchar en urgencias, que la pillaría esa. Entonces le mandan a un médico que hay aquí abajo que está de urgencias. El médico de abajo que está de urgencias le mandan entonces presencialmente al médico de cabecera. Es un rollo. Ya le hacía falta, porque por teléfono muchas cosas no se pueden explicar y lo único que le puedes pedir es medicamento. Pero si te duele algo, te pasa algo, pues si tú no se lo explica el médico, yo por lo menos no puedo explicarle lo que me pasa. Se podía dar menos números y ya está. En vez de venir 20 personas, que vengan 10, al día siguiente otra 10. Según han informado desde la Consejería de Salud, los profesionales de atención primaria realizaron en 2020 un total de 67,5 millones de asistencias de consultas telefónicas, presenciales y a domicilio.